Adelita Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita por Dios te lo ruego, que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, te compraría un vestido de seda, para llevarla conmigo al cuarto Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita por Dios te lo ruego, que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda, para llevarla conmigo al cuarto Adelita